Presidente, quisiera aprovechar desde este momento hacer un reconocimiento a las diputadas promoventes de esta iniciativa, tanto a Lienda como a Tepi, reconocerles que esta es una acción positiva en beneficio de la gente de Quintana Roo y que sin duda alguna la hemos apoyado desde las comisiones porque sabemos los beneficios que puede conllevar. Muchas felicidades. En lo particular, quiero hacer una modificación a la propuesta de redacción del artículo cincuenta y cinco. En el dictamen que tenemos a nuestra consideración se ve que la redacción queda de la siguiente manera. Artículo cincuenta y cinco. Los prestadores de servicios podrán inspeccionar la calidad del agua residual descargada. Si algún parámetro excediera el valor máximo permitido de acuerdo a las normas correspondientes, se cobrará al usuario una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización vigente y se le concederá un plazo máximo de dos meses para regularizar su descarga. De lo contrario, se cancelará su servicio. Lo anterior con independencia de dar vista a las autoridades municipales, estatales o federales competentes. Argumento de la propuesta. Como podemos ver, no se calculó la equivalencia de la UMA y el salario mínimo para que la cantidad que se cobra actualmente como multa calculada en salarios mínimos no resulte menor al hacerlo solo en cambio por UMA. Así que no podemos dejar que la multa será de cien a mil UMAs, ya que su valor es menor. Hay que hacer la equivalencia. El valor actual de la multa en salarios mínimos es de catorce mil a ciento cuarenta mil pesos, ya que el salario mínimo tiene un valor de ciento cuarenta punto siete pesos. Con la reforma, el valor actualizado de la multa en UMAs sería menor, ya que la UMA vale ochenta y nueve puntos sesenta y dos pesos, y la multa bajaría quedando de ocho mil novecientos a ochenta y nueve mil pesos. Por ello, se propone ajustar el número de UMAs que se impondrán como multa en equivalencia al valor del salario mínimo, y se propone que sea de ciento cincuenta y seis punto cinco a mil quinientos sesenta y tres UMAs, y así la multa conservaría su valor monetario actual. Ciento cincuenta y seis puntos UMAs son catorce mil veinticinco puntos cincuenta y tres pesos, y mil quinientos sesenta y tres UMAs son ciento cuarenta mil setenta y seis puntos seis pesos. Además, se propone señalar claramente que la multa es el valor diario de la unidad de medida de actualización vigente. Por lo anterior, propongo la siguiente redacción. Artículo cincuenta y cinco. Los prestadores del servicio podrán inspeccionar la calidad del agua residual descargada. Si algún parámetro excediera el valor máximo permitido de acuerdo a las normas correspondientes, se cobrará al usuario una multa de ciento cincuenta y seis punto cinco a mil a once mil quinientos sesenta y tres veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, y se le concederá un plazo máximo de dos meses para regularizar su descarga. De lo contrario, se cancelará su servicio. Lo anterior, con independencia de dar vista a las autoridades municipales, estatales, federales competentes. Es decir, únicamente lo que estamos haciendo es actualizar lo que viene siendo la multa a UMAS. Las relaciones son de ciento cincuenta y seis a mil quinientos sesenta y tres, perdón. Bien, diputado, ahorita van a pasar la propuesta para que se pueda redactar.